A lo que yo vine, fue a esto Soy Serea Con este cuerpazo consigo a todo lo que quiero Chiquillos, casados y hasta viejo verdes Mis fuertes son mis pies Y basta una movimita de cadera para que caigan a mis pies Mis fuertes de caraíso No hay hombre que se me resista Y una vez que los atrapo Me tratan mejor que una reina Pobres idiotas Pobres idiotas Pobres idiotas Y una vez que los atrapo Me tratan mejor que una reina Pobres idiotas 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 Y una vez que la hizo So sit down Pobres idiotas 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 Nooo, no soy materiales los hueones yo Gracias por ver el video.